Hola a todos chicos y chicas, soy Leo, bienvenido a Warframe Estamos aquí para modelar en esta ocasión la Vulcar, que es esta que tengo aquí atrás En honor a Vulcano, dios romano del... no sé qué, pero bueno Me imagino que era romano y que era un dios, pero bueno Creo que era la Fragua, tipo Festo, o no sé, pero bueno, da igual Vulcar, como veis, aquí la tenemos ¿Cómo se consigue Vulcar? Muy fácil Aquí, aquí, y aquí al final la tenéis, la última, ¿vale? Vulcar, como veis Es bastante, relativamente fácil, tirando mucho, ¿vale? Lo más difícil que vaya a tener son los circuitos y los plásticos O por lo menos antes era lo más difícil Restos y créditos seguramente no los tendréis por algún sitio O estos son muy, muy fáciles de conseguir, y estos más todavía, así que Como veis, impacto, perforación importante, tiene daño físico, precisión, cadencia de fuego Y proveedad crítica, multiplicador de crítico, estado, y bueno, todo básicamente, ¿vale? Vamos allá Empezamos No le he puesto de ninguna forma, recomiendo ponerle por lo menos tres Pero bueno, para que veáis el potencial, obviamente lo estamos haciendo sin formas Si os gusta sin formas, pues imaginaos con formas, ¿vale? Como veis, tengo tres puntos aquí, no sé por qué Pero bueno, esta es mi configuración A, donde vamos a poner esta, ¿vale? Vamos a intentar cambiarla Entonces era así para que me mostre los valores correctos Como veis, repito 1,5 de cadencia de fuego es un rifle franco, creo No sé, me parece que sí Tiene una precisión de 13,3 No sé qué significa 13,3 Porque hay unas cosas que tienen 100 y otras que tienen 13,3 No entiendo, ¿vale? Pero como veis, se basa también en el daño crítico, en el estado y en el multiplicador crítico Es un poco extraño, tenéis que elegir una de las bandas Yo iría también más por el bando del crítico Y a la vez por el de estado Usando mod de estado y probabilidad crítica, ¿vale? Como veis, no tengo ninguna forma así que no vamos a poder hacer mucho eso De dado que si le ponemos los mods estos Pues vamos a perder los puntos, ¿vale? Pero voy a intentar explicarme antes de poner los mods, ¿vale? Con la configuración B y después en la C ponemos la configuración que yo quiero en realidad ¿Vale? Para que tengáis en cuenta Como veis, si tenéis cámara cargada Alguno, si lo tiene, sería lo mejor Porque como veis pone bonificación de daño por disparo del cargador O sea, por primer disparo del cargador Esto sería más útil en la Vectis, ¿vale? Pero también es útil en cualquier otro tipo de rifle francotirador Que tenga cargador como por ejemplo 6 Cuando se gasten, o cuando cambies, o cuando recarguéis el arma La primera bala tiene una bonificación del 40% del daño, ¿vale? Si tiene por ejemplo, como pone ahora aquí, 200 de daño El 40% serían aproximadamente casi 300 Puede ser 280, 60, no me acuerdo, ¿vale? Pero como veis, 250 puede ser, no sé, ¿vale? O un poco más Bueno, da igual, lo que quería decir Es que, como eso, le ponéis este mod, ¿vale? Pero bueno, lo dejo ahí para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pero en este caso os voy a mostraros como con el estado y con la precisión O sea, con la probabilidad crítica también deberíamos tenerlo en cuenta, ¿vale? Si tenéis el disparo o martillo es muy útil Porque como veis, nos suben los dos Así que, aquí tiene que estar, ¿vale? Bueno, nos suben los dos, no, nos sube el daño crítico y la probabilidad de estado, como veis Es muy, muy recomendable ¿Vale? Vamos a buscarla primero en... El, 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 el... Precisión bien es que me suben más, ¿verdad? Sí Vale, esto nos subiría la probabilidad crítica, como veis Al 50%, sería muy útil, ¿vale? Y después tenemos que ponerle, eh... Ya directamente mod de estado ¿Vale? Como este Como este Este Y este, ¿vale? Como hoy me sobran 14 puntos, ¿vale? Tenemos un estado del 95%, ¿vale? Como hoy no tengo mucho daño, en realidad Porque, como he dicho, hay que ponerle formas, ¿vale? Por lo menos tres Pero bueno, estos serían los mods, ¿vale? Obviamente, calibre pasado, no le vayáis a poner ¿Vale? Porque no es... Lo podéis poner Pero no sé si es realmente recomendable Pero bueno, la cuestión sería ponerle cámara dividida Y obviamente, eh... Cierra, ¿vale? Pero vamos a poner, en este caso, cierra nada más Para que veáis con 14, o sea, sin formas Lo que podríamos tener 95 de estado 3,2%, o sea, se multiplicará por 320% En el daño crítico Una probabilidad crítica del 50%, precisión de 13 Recarga 3, ¿vale? 479, 26, 636 y 636 Como veis, es bastante fuerte, ¿vale? Vale, teniendo en cuenta esto Esto sería más o menos lo recomendable Ponerle tres formas Una para cierra Otra para cámara... Eh... Para... ¿Cómo se llama esto? Por Dios... Cámara dividida Y otra, pues, por ejemplo Para, no sé Impacto Y en todo caso, si se interesa Pues no le pongáis Disparo martillo Por ejemplo Y le ponéis Calibre pesado Y ya está, ¿vale? Que es lo que vamos a intentar hacer En la configuración C, ¿vale? Son dos configuraciones diferentes Pero bueno, vamos a probarlo Configuración C Como veis, tengo absolutamente nada Voy a hacer así Para que no se den los números rojos Vamos a poner los otros ¿Vale? Como veis, obviamente Va a tener mucho más daño esta En teoría Con estos tres mods Ya prácticamente serán todos los puntos En todo caso, si... Si podéis Y si queréis Como veis, me quedan 17 puntos ¿Vale? Podemos hacer lo siguiente Que es ponerle Más probabilidad crítica Y algún tipo de daño elemental Como puede ser, por ejemplo Hielo, ¿vale? Más o menos sería así No como en la configuración A Que tengo que es un asco Como veis Estos son dos mods de estado Pero con esta configuración Viene mejor ¿Vale? Obviamente Es verdad que tenemos más estado Con la otra Y que tenemos daño corrosivo Pero con daño de frío Prácticamente es lo mismo ¿Vale? Lo único Me estoy dando cuenta Que tenemos obviamente Más probabilidad crítico O sea que una de cada dos balas Seguramente producirá Un crítico Mientras que Con la otra Pues solamente Una de cada cinco Producirá crítico Entonces Es más recomendable esta Porque nos multiplicará por dos El daño más repetidas veces No más daño Sino más daño Cada vez O sea, me explico A ver si me puedo explicar Con esta configuración Lo que conseguimos Es tener más daño por disparo Con una probabilidad De uno entre cinco De que lo multiplicamos por dos Pero con esta Tenemos más probabilidad De que le demos Por dos Aunque tengamos un poquito Menos de daño Tampoco como veis Son 700 O sea que tampoco Están tan bajo Pero bueno Esos 700 Que eso también Es importante Y obviamente Vamos a probar con esta También repito Esta sería la combinación Ideal Poniendo aquí Cámara dividida ¿Vale? ¿Vale? Como veis Tengo nueve puntos Entonces podría ponerle este Es solamente para comprobar una cosa ¿Vale? Y si ahora le pongo Este No, bueno Eso obviamente no Como decía Vamos a dejarlo como estaba antes Tenéis que ponerle cámara dividida Si o si Para que no se os olvide Vamos a ponerle sierra Como estaba No sé dónde está el mod de sierra Porque desaparecen los mods No sé si es un bug O es que yo soy muy idiota Que también es muy posible Que no vea dónde están los mods Una vez que los quito ¿Vale? Bueno, vamos a ir con la configuración esta ¿Vale? Repito Esta Aunque la ideal serían tres formas En esta Con cámara dividida ¿Vale? Perfecto Vámonos Con la fe ¿Contra quién? Pues no lo sé Como tiene daño de frío y impacto Obviamente Contra la maquinaria Va a ser muy efectivo Así que voy a entrar en algún tipo de misión Y vuelvo en un segundo Hasta ahora Por cierto Algo que se me olvidó comentaros Que es muy importante ¿Vale? Si estáis en el sindicato Nueva Loca ¿Vale? Nuevo Loca ¿Vale? Loca Estás loca Me da igual, por favor Por favor, déjame darle botón Gracias Como veis, aquí hay unos mods Para empresas más diferentes Una son las Viper O digo las Furys No, las Viper En serio Las Cana Y otras para la Vulcar Como veis Si compráis este mod Que de hecho debería haberlo comprado Pero bueno, obviamente no lo podría usar mucho Porque No tengo los suficientes puntos ¿Vale? Pero repito Debéis hacerlo O conseguirlo de alguna otra forma Porque como veis pone 60% de puntería mortal Eso incluiría Que podríamos ponerle Eh... Calibre pesado Y recuperaríamos un poco de puntería ¿Vale? Y como veis pone uno O sea, más uno Pureza ¿Qué significa pureza? ¿Vale? Si recordáis hice un vídeo sobre las castanas Sancti Que tienen un simbolito aquí ¿Vale? Que se va recargando con el tiempo Y después explota ¿Vale? Creo que en teoría Si tenemos este mod instalado en el arma Aparecerá el simbolito Y se va cargando igual que con las castanas Sancti Y cuando llegue al límite Explotará Con pureza Pureza básicamente Viene siendo Que hace una explosión de daño corrosivo Y que nos cura Un 25% de salud nuestra Y un 25% de las saludes Saludes? De la salud de nuestros aliados Que estén cercanos durante un tiempo ¿Vale? Así que es muy importante tener en cuenta Si tenéis una Vulcar Pues tener este mod Perfecto Ahora sí Voy a entrar en una mod Y empezamos Así que hasta ahora Y bueno ya estamos llegando Me he metido directamente En una misión de sindicato De loca Para intentar conseguir el mod También sin perder muchos puntos Como veis aquí está el lag Preciado Me he dado cuenta Como veis Podemos obviamente Disparar así Obviamente Y cuando intentemos apuntar mejor Pues aparecerá esta imagen así Que es como muy Oh my god ¿No? Pues ya está la mirilla Oh dios un momento A ver Ah Teddy No son nada despreciables Con los enemigos eh Porque está el nivel Entre el 27 y el 30 y picos 30 y picos 30 y picos Vamos a curarnos un poquito Vale Un momento Tengo que coger esto ¿Veis? Como veis tengo Puntería horrible Le he dado Y no le ha dado Mirad Ahora sí le ha dado Menos mal Lamentablemente Como es un engaño Esta misión voy a tener que ir así Pero bueno Voy a ir parándome Voy a ir mostrando el daño Bueno Primero he hecho dos críticos De 1300 cada una 1350 ¿Vale? ¿Veis? Muy, muy, muy bien Recordemos que no tiene ninguna forma ¿Vale? A ver Ahora tiene Con enlace Como sabéis Enlace mermador De Trinity Los enemigos tienen menos armadura O sea que deberían recibir más daño Así que en teoría Están recibiendo Más daño Verdadero Al que dice el arma ¿Vale? 700 No Ah Siento Que no me dejan en paz Bendición de nosotros Y todas estas cosas que añaden el número de dos Tío No la había visto hasta ahora eh Estos símbolos y estas cosas que te marcan Condiciéndote el tiempo Bueno, vamos a continuar un poquito Porque no hay eh Muchos enemigos No me tarde ¿Vale? Como veis Ahora tengo puestas las castanis sancti Castanis Las castanas sancti ¿Vale? Como veis tiene un símbolo Estoy intentando apuntar al suelo Para que veáis Que al lado del cargador Me pone un símbolo de loca Creo que con el modo este que acabo de mencionar De pureza Recibimos el mismo símbolo Y como veis eh Como sabéis Y si no mirad el vídeo de las castanas sancti Eh... Aparece Cada vez que derrotamos a un enemigo Se va rellenando ese símbolo Y cuando se rellena Pues hace una explosión Que es como he comentado A ver si me salen aquí No Ah, está del otro lado, perfecto No le he dado No le he dado ¿En serio? Como veis 3.000 500 Tiene una puntería bastante... O sea, horrible Por eso también el mod Del... Del sindicato Pues nos sube la puntería Porque es mortal O sea, no falla nunca Increíble Pero es un 60% O sea, no sé Cuanto más subirá Si es 13,3 13,9 Puede ser Voy a coger este mod No sé por qué Lo he visto en 8 ojitos Así que lo cojo Vámonos para allá Cojo de España, ¿vale? No de otras... Excepciones de... Español del mundo ¿Vale? En el buen sentido de la palabra Que algunos... Tenéis malamente Si hago así Hay enemigos del otro lado Mirad, ja, ja Ay, bueno Ha explotado, pobrecito Está sobrecalentado Hola Ah Dios Dale a esto, no piensas Vale Vamos a abrir las puertas entonces Con laje esto es horrible Porque no sé Oh, lo he hecho mal Y no me he equivocado en ninguna Es increíble Mi nivel de profesionalidad Es horrible ese sistema, eh O sea, ha molado muchísimo porque es a veces fácil y a veces extremadamente difícil. Y me gusta. Pero cuando hay las así, no se puede hacer. No así directamente porque quiero mostraroslo, pero no puedo. Ah, me ha tenido que coger. ¡Viva! Estoy muy cabreada, estoy muy loca, ¿eh? Que para eso soy de nueva loca y soy una trinite loquísima. De hecho, si hay agua, sí, mira, esto es... No sé si lo he mostrado, pero... Y ya está. Le doy a los enemigos cercanos porque reciben parte del daño que me estoy causando a mí mismo. Así que... Es como... Para derrotarlos. A ver si llegamos algún día. ¿Es por aquí? Es por aquí, ¿verdad? Sí. Por Dios, ¿dónde está esto? Bien, ya hemos llegado. ¿Aplazar? ¿Otra vez? No. No, me ha llegado mal. ¿Por qué? Vale, ahora sí. Me traigo el atípedo porque es actualmente la arma más rápida del juego. Y me hace hacer saltos epiquísimos en mi mano. O sea... No puedo otra cosa, ¿eh? Si me veis en varios vídeos con esto, os por eso. ¡Basta! ¡Basta! Vale, vamos a... Lo tengo aquí al lado, ¿sabes? Y lo suelto. ¡Ay, Dios! Vamos a ver. Ya estamos. ¡Bien! Vamos. Aquí hay uno. Y no va a salir porque tiene miedo de test. ¡Ay! Lo he fallado. ¡Qué bien! Como veis, yo no soy mucho de estos. De hecho, me gustan más los arcos porque tienen más crítica. Por defecto. En serio, por favor. Vale, le hemos dado el bracito y ha muerto. ¿Sabéis qué molaría? Que, por ejemplo... Con... Y no le doy. Ahora sí. 6.000 de crítico, ¿habéis visto? No tiene un crítico muy alto. O sea, tiene un crítico medianamente decente. Pero el daño crítico no es muy alto. Así que imaginaros con tres formas, como he dicho. Esto tiene que ser... Asombroso. No estoy tratando de terminar. Porque ya nos falta poco. Vamos a seguir saliendo. Yo creo que ha quedado más que demostrado. Con las pocas cifras que hemos visto. Mirad. 500 primero de mínimo. 2.000 de crítico. Algunas veces incluso 6.000. Como hemos visto. Ya tengo una bendición que me quita el 33% del daño. Bueno, me absorbe. Más que quitarme. A ver. 722. Eso sí tiene una puntería horrible, ¿eh? Creía que no tenía tan mala puntería. Pero sí. La tiene. Repito. Ponerle tres formas. Y el mod de nueva loca, ¿vale? De daño de pureza. Pureza. Así que vamos. Voy a pararme en el otro lado. Mientras tenga enlace soy inmortal prácticamente. No inmortal, pero soy imbatible. O sea, no me pueden tirar al suelo. Y la de esta, ¿dónde está? Ah, está aquí. Madre mía. ¿No está aquí? ¿Dónde está? Está aquí. Vale. ¿Suélo otra vez esto? Oh, Dios. Otra vez no. No. Lo sabía. Oh, Dios. Qué asco, ¿eh? ¿Por qué es tan difícil todo esto? Venga, una más. Ay, menos mal, ya está. Creía que íbamos a seguir así todo el tiempo. Quiero terminar ya la misión. El video está durando demasiado. Podría cortar básicamente, pero como nos queda un poco, o sea... Tenemos que llegar a la sala y ya está. A flotar algo. No vale que tenga esto para que no me... Es por ahí. Ok. Continuamos. 900 también de daño mínimo. 13.000 con la típedo. ¿Por qué sí? Está rota. O sea, no tiene ningún sentido el nivel de fuerza que tiene la típedo. No hay energía, muchachos. Espera. 1.000. 1.017. Ay, Dios mío, me he metido mal. Debería estar buscando los emblemas, pero bueno, no pasa nada. Vámonos. Salen tres misiones por día, o sea que... Dios mío, ¿pero dónde está la sala esta? Por favor, quiero salir. Vamos rápido, venga. No. Una cosa así, pero... O sea, me puedo dar, pero... Me quita toda la energía. Y una trillis sin energía es lo más débil del niño. Así que cuidadete. Te voy a ponerle modo algún Warframe, ¿verdad? Porque es que hace mucho no les pongo a nadie. Oh, menos mal. Por fin. Sobrevivido. ¿Qué tipo de imaginario es esta? Bueno, pues vamos a terminar y ya está. Así que falta nada más mostraros de nuevo los mods. Así que salvo, os los muestro y volvemos. O sea, y terminamos. Así que hasta ahora. Bueno, y una vez terminada la misión, vamos a volver a mostrar los mods. ¿Vale? Repito, ponedle tres formas, por favor. Y en teoría los mods que voy a mostrar, ¿vale? Tengo... ¿Qué he puesto? He puesto a trillis, enseña. Tengo esta configuración, ¿vale? Que es básicamente sin formas. La que más o menos es recomendable, ¿vale? Porque tengo un 50% de probabilidad crítica. Nos multiplica por dos el daño, ¿vale? Y si no, pues si no queréis ponerle punto de impacto, pues ponéis esta otra, ¿vale? Que tengo con dos mods de estado para que tenga daño de estado, ¿vale? Y tengamos un poquito más de daño. O sea, probabilidad de estado, no daño de estado. Pero recordad que podemos probabilidad crítica, ¿vale? Perfecto. Pero la configuración realmente buena, ¿vale? Voy a volver a poner así. Para no ser el número rojo ni nada. Sería esta. La B. Voy a hacer de hecho esto. Quirar todos estos mods y poner esto. ¿Vale? Sería esta la verdadera combinación, más el modo aquí de cámara dividida, con tres formas. Tres formas. Una para sierra, otra para cámara dividida. Para que podáis ponerlo, básicamente. Y otro para otro mod, ¿vale? Sería en este caso, sierra... Bueno, tenías que poner sierra y no sé cuál más, ¿vale? Pero bueno, tres formas y estos mods, si podéis. Si no, cuatro formas, ¿vale? Y recordad, el mod que nos regalan... Bueno, que nos regalan, que nos dan en Nueva Loca, que como sabéis nos da pureza. Y muchísima más puntería, que está aquí, ¿vale? Que es este. Adiós, me llego. Esta, ¿vale? El pureza duradera. ¿Vale? Nueva Loca, intentar conseguirlo con... Oh, Dios mío, algún amigo. A veces me da chispazo en el cerebro, bastante graves, ¿eh? Y bueno, vuelvo a repetir los números, ¿vale? En teoría sería esta la configuración idónea, ¿vale? Con cuatro formas, repito. Pero bueno, 1,5 de cadencia de fuego, ¿vale? El cargador de 6, estado del 95%, multiplicado de crítico de 3,2, precisión de 13. Es horrible la precisión, pero bueno, está ahí. Probabilidad crítica de 50%, recarga en 3, ¿vale? Impacto 424, 79 de perforación, 26 de cortante, explosión 636, corrosivo 636, que no tiene por qué ser explosión y corrosivo. Podéis ponerlo así y tenéis viral y radiación, ¿vale? O así y tenéis lo mismo otra vez. Gas y magnético, ¿vale? Pero como he dicho, ponerle cuatro formas. Y si no las tenéis, ¿vale? Básicamente, o le ponéis esta combinación, ¿vale? O le quitáis los mods de estado, como he dicho. Le ponéis daño de frío más el... Sería nivel 8, creo. Sí, y el mod de puntería, ¿vale? Que sería este. O sea, de puntería, de daño de probabilidad crítica, ¿vale? Que sería más o menos así. Como veis, perdemos, obviamente. Pero tenemos más daño, ¿vale? Así que 1,5 de cadencia de fuego, 6 de cargador, 42% de estado. Si no tenéis forma, repito, 2 de multiplicador de crítico. O sea, multiplicador de crítico por 200%. Precisión del 10,1. Es horrible. Pero bueno, ahí está. De hecho, no tendría que tener esto. ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué lo tengo? Bueno, da igual, ¿vale? Creo que los anteriores mods, pues, estaban mejor. No sé qué le puse aquí, sinceramente. Ah, sí, sí, ya me acordé, ya me acordé, era este. Perdonad, que se me va la mente. Es disparo martillo. ¿Vale? Y el mod de hielo en completo, ¿puede ser? De hecho, de hecho, de hecho. Creo que es mejor ponerle el mod. Por ejemplo, así. Me falta algo y no sé lo que es. Pero bueno. O a lo mejor sí, pero no me acuerdo, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo como estaba. Que es con... Con el de... Calibre pesado. Oh, Dios mío, ¿por qué tengo esta crisis de identidad? Vale, a ver. Me está costando mucho pensar ahora mismo, ¿eh? Ahora sí, ¿vale? Más o menos así. 42% de estado. Multiplicador crítico de 200. Precisión 10. Probabilidad crítica del 50%. Una bala sí y otra no. Tendremos críticos que nos multiplicarán por 2 el daño. ¿Vale? Como habéis visto, aunque a veces pega 700 como mínimo. 900 y 1000 como mínimo. Podemos llegar a críticos entre 2000 y 6000. ¿Vale? Así que sin formas. Recordad, sin formas, ¿vale? 1000 de impacto, o sea, 1216 de impacto. Perforación 228, cortante 76 y frío 1140. Y ya está, ¿vale? Repito, si la queréis comprar, la podéis conseguir básicamente en la tienda, en el apartado de planos. Que es aquí. Oh, Dios mío. ¿Por qué me haces esto? Aquí, ¿vale? Es la última. Es relativamente fácil de conseguir. Lo único que tenéis es conseguir los circuitos y los... Y las... Y los plásticos. Los plásticos, que son los más difíciles. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os haya gustado, por favor, regaladme un like. Os lo agradecería mucho y me ayuda muchísimo, la verdad. Cualquier sugerencia, duda o pregunta, me la podéis dejar en los comentarios de este vídeo. Por favor, que no sea de forma enlazada. A poder ser. Si es de forma enlazada, tened en cuenta que a lo mejor no puedo responderos porque básicamente YouTube no me deja. No porque yo no quiera, sino porque no me deja. No sé por qué. A veces sí, a veces no. ¿Vale? Y en todo caso, pues eso. Me dejáis en los comentarios e intentaré responderos. Si queréis suscribiros a mi canal, podéis suscribiros. O sea, lunes, miércoles y viernes, vídeos de Warframe. Y martes y jueves, otras cosas. Así que nada, me lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.